Por favor, compórtate, no ves que eres el único hombre que queda en esta casa, de verdad. Ay, hijo, ya no me gusta que te comportes así. Ay, abuela, no se preocupe. Yo ya le dije que no soy gay, tengo mi novia. Ah, sí, tu novia. Eso me dijiste el otro día. Ahí va a venir mi chapa. Y era un muchacho que se llamaba Salvador. No, por favor, hijo, compórtate. ¿Por qué te pusimos Simón? No, no porque seas el gran varón, por tu abuelo que era el rey del plástico. Ay, abuela, no se moleste. De verdad, ya le dije que no soy así. Y si soy así, que me cojo un negro. Ay, Jesús, como a tu mamá. No, 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 hijo, la verdad no. No vas a ir a ninguna disco. ¿Lo viste? No. Y aparte ni siquiera sé a dónde vas. Ya, 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 ya. No, 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 vamos a ir. No vas a ir y punto. Abuela, pero sí ya llegaron mis amigos. Pues, ¿y qué? ¿Y qué? Solo porque te pitaron vas a salir corriendo. Sí, no eres puta, hijo, por favor, para que te vayas así. Compórtate, de verdad. Pura siguiote, se estás haciendo. Mira, a tu cuarto. Te lo vas a ir. Ay, abuela, si ya llegaron, me están pitando. Pues, me vale, madre. Es que bajen porque quiero saber con quién vas a ir. Ay, divino niño, este muchacho me salió mal. ¿Qué voy a hacer, de verdad? Por eso está el mundo como está. Por tanto sodomita, tanto cangrejo que hay en la calle. Esos hombres vestidos de mujer, es del diablo. Ay, no, San Judas Tadeo, ayúdame. Ay, San Antonio Cawa, ayúdame. Ay, San José de Coproteros. Ay, virgencita, ayúdame, please. Ay, virgencita, eso es una señal. Ya sé lo que tengo que hacer. Voy a crear un método para acabar con la homosexualidad. ¡Y va a ser un éxito! Imaginar Producciones presenta a la abuelita consentida del escenario y creadora de este maravilloso netis de todo. ¡Fuerzo aplauso para recibir a Doña Chela! Gracias por esa ovación, damas y caballeros. Gracias, gracias por esa nueva ovación multitudinaria. Bienvenidos. Gracias, gracias, hija. Puedes pasar a sentarte, Esmeralda. Bienvenidos a este y su método, los siete pasos para salir de la homosexualidad. Hoy aquí los vamos a curar. Y al que no me crea, se lo voy a comprobar. Porque en cuantas veces hemos estado en la calle y no vemos pasar un putito. Y nosotros pensamos, porque no le podemos decir nada. Lo tenemos en la mente y te dice tu mente. Ahí va el puñal. Mira ese joto. Tiene el culo roto. Maricón, maricón, tortaña, es una trailera. Bueno, antes lo era. Antes, ¿verdad? Ahora no lo es. Aquí verás, te sanaré, porque ser bruto es una enfermedad. Y si no sanas en el infierno, verás, me arderás. Solo tienes que venir al centro cultural, date. Y ya verás, como te juro, ya no serás puto, ni torta será. Aquí puedes ver a una sanada y a la espiada. Ahora no lo es. Verás, verás, saludos a la gente. Buenas noches a todos. Ay, Dios mío, no hables así, porque nos vas a asustar. Y lo que tiene todas las respuestas. Si alguien es católico, si alguien... Yo no quiero ofender a nadie. Todo está en la Biblia, damas y caballeros. Y desde ahí la Biblia dice que es pecado ser puto. Y dice así. Judas, unos siete, va perdiendo Judas. Me da gusto que no solo yo me voy a ir al infierno. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, siendo reas de los mismos excesos de impureza y entregadas al pecado nefundo, vinieron a servir de escarmiento sufriendo la pena del fuego eterno. Y damas y caballeros, esto tiene mucha lógica. Porque si ustedes se dan cuenta, desde un tiempo para acá en Mérida hace mucho calor. Y mucho calor, y cada vez hay más calor, y más calor. ¿Por qué? Porque hay cada vez más putos y más putos, damas y caballeros. Es por eso que estamos sufriendo con el fuego eterno aquí en Mérida. Vamos a la siguiente que dice Levítico 18.22. No cometas pecado de sodomía, Daniel, porque es malo, damas y caballeros. La siguiente dice Deuteronomio 23.17. Al puto optimista, el que cree que nadie sabe que es puto. Tenemos al puto telescopio, al que desde lejos se le nota lo puto. Al puto fosforescente, el que hasta en la oscuridad se le nota lo puto. Al puto aplicado, el que se preocupa de ser muy puto. Al puto esférico, el que por donde sea se le ve lo puto. El gay laborioso, el que todo el día hace cosas de gay. El gay enciclopédico, el que sabe muchas cosas de gays. El puto campana, el que es tan, 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 tan puto. El puto creyente, el que cree que nadie sabe que es puto. El gay consciente, el que sabe que todos saben que es puto. Tenemos el gay convicto, el puto convicto, que es Nani Namu, pero no vamos a hablar de ella ahorita. Ahora van a ver cómo es este método maravilloso, ¿verdad? No solo se trata de que yo los voy a sanar porque yo quiero. No, damas y caballeros. Hemos investigado y nos hemos apoyado en la ciencia. Porque no solo somos gente improvisada. La señorita, señora, no sé hija. ¿Qué eres? ¿Señora o señorita? Señorita. Señorita. Ok, no hables tanto porque nos vas a joder el método. Hemos demostrado, gracias al Seguro Social de Donese y ya, hemos creado una tecnología de punta donde podemos sanar a los putos. Pero primero tenemos que detectarlos. Esmeralda, activa el detector de putos. Activando el detector de putos. Activando. Porque a veces la radiación de otros putos se pega. Y como los tienen muy servis, son psicólogos, la verdad. Por favor, estas son medidas nada más que hacemos porque el Centro Cultural Dante nos pide que tenemos que checar tu presión. ¿Eres hipertenso o algo así? ¿No? ¿Te han checado la presión? ¿Sí? Vamos a ver. Tengo un enfermero ahí. No la cagues. Tú pon acá esto y yo la aprieto. Vas a sentir como que aprieta. ¿Sientes que aprieta, hijo? No. No. Ya está muy guando su flujo. ¿Ya? ¿Ya sientes que está aprietando? Nada. ¿A cuánto? ¿38? No sé. A ver. Vamos a ver. Es que esto nada más pendejadas me hacen hacer. Pero... A ver. Respira profundo. Exhala. Inhala. Exhala. ¿Ok? Di A. Más fuerte. Ah. Di más fuerte. Ah. Di más fuerte. Ah. Di más fuerte. Fuerte. No seas mamón. Ok. Permíteme. Abre tu boca, hijo. Saca tu lengua. Abre la boca bien. Imagínate que esté el pollo acá. Abre tu boca. Abre tu boca. ¿Estás seguro que no eres puto? No. ¿Te podrías someter a un detector de mentiras? ¿Sí? ¿Sí? Tráeme el detector de mentiras, por favor. Ese detector de mentiras lo compramos en Mercadolibre.com. ¿Te llamas a mí? Sí. Sí. Vamos a ver si es cierto. ¿No te llamas a mí? ¿Sí? Voy a hacer otra. Le voy a subir al 5. ¿Lo sentiste muy fuerte? Le voy a bajar entonces. Ahí está. Ahí te lo puse. Como eres puto, te lo vamos a poner más suavecito. Vamos directo a la pregunta porque veo que estás mintiendo. ¿Eres puto o no eres puto? No. ¿No qué? No soy. Nunca había hecho esto. La pina. Ahí está. Ya está subiendo tu sedo. Ya lo vi. Si eres puto. Pero no te preocupes, hijo. Tenemos la solución acá. Esmeralda. Estas bebidas las preparo. Este es el que tiene hormonas masculinas. Esta es una bebida especial que te vamos a regalar. Es tequila. Y el tequila es para hombres. Te lo vas a tomar. ¿Ok? Tiene hormonas masculinas. Es tequila bueno. Ah, es Don Julio. Porque es regalado. Huélelo, huélelo, huélelo para que veas hasta tu nariz se va a destapar. ¿Se siente fino? Este huele como a tíner. De verdad, la última vez acá me dieron tíner. Llega a mi casa, me echa un pedo, despinta y la pared. ¿Se siente los santos de los últimos días de todos los sepanes de sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. El día de hoy estamos todos reunidos aquí porque sí. Hoy vamos a ayudarlos. ¿A qué? A que se curen de todos los males. Si tú eres diabético, te vamos a poner sal para que ya no seas diabético. Si tú quieres ir, pertenece y todos le vamos a ir a la gasolina para que le bajen a tus llantas. También te podemos ayudar. A ti, a ti, a ti, a ti no porque nos matas. Así que damas y caballeros, a todos vamos a ayudar el día de hoy. Yo estaba emocionada. De repente empieza a hablar. Sí, porque aquí vamos a sanar a todos. A todos los santillos homosexuales, son mitos, putos que están aquí. Dije, Dios mío, ahorita los van a empezar a cuidar. De repente ponen la mano en un puto, en el negro. Y pues como es negro y el puto pues se emociona, lo agarran desapercibido y le dicen, ¡Hermano! Y el puto se alinean. ¡Hermano! Hoy te vamos a curar. Te vamos a poner la mano en tu cabeza. En la de arriba, no en la de abajo. Ustedes dijeron que es buen insultar. Entonces te vamos a poner la mano. Vamos a hacer una pequeña oración. Una pequeña oración. La niña tiene calzado. Es la pequeña oración porque se compone de sujeto, verbo y objeto directo. Es la pequeña oración. En ese momento vamos a empezar a orar contigo. Empiezan a orar, Dios mío. Y ves como empieza a moverse el putito que estaba allá. No sé si era brasileño, estaba bailando samba. Pero empieza, empieza. Ahora sí, hermano. ¿Ya depositaste tus seis mil pesos? Sí. Ahora sí. El Espíritu de Dios bajará en ti en forma de paloma y se posará y te curará. Por seis mil pesos. Si depositas dos mil pesos más, te vamos a dar una jaulita para que lo guardes. Ves como el puto se empieza a convulsionar y lo curará. Yo todavía no he podido hacer eso, pero he tomado un curso maravilloso porque cada domingo yo veía a Raúl Velasco siempre en domingo. Y salía, salía el señor Tony Camo. Y ahí aprendí a un poquito de hipnosis. Y es por eso que hoy les vamos a dar una muestra gratis. Al final vamos a estar con el putito, el viejito que está allá. Esmeranda, tú has sido curada, pero te faltó un solo paso. Sí, así es, te faltó un paso. Ya me cobraste. Sí, pero ya te cobré. No, ya me cobró. ¿Qué te pasa, grosera? Te falta el paso de pedir perdón a la gente. Y es el momento que des tu testimonio. Dile a la gente qué es lo que pasó en tu vida. Y cómo el curso de los siete pasos para salir de la homosexualidad te cambió de esa vida de perdición de lesbianismo a una vida más sana y heterosexual. Este es el testimonio de Esmeralda Caché. Y es momento que des testimonio de fe. Es como era tu vida antes de que yo te conociera. Cuando te encontré tirada en la calle como Yaya, la del centro. Con tu tambora. Que tú decías que eras la de la banda del limón. ¿Te acuerdas? Y qué limón, nada. ¿Te acuerdas cuando te ponías tus camisas de cuadritos? Sí. Cuando no comías los chetos, solo los chupabas por el queso. Es momento de que digas la verdad. Yo creo que hoy des testimonio. Y después de tu testimonio, pidas perdón. Porque tú todo afectó a la sociedad. Damas y caballeros. Este es el testimonio. Esmeralda Caché. Buenas noches a todos. Yo soy Esmeralda. Y soy extra hilera. Mi historia muy conmovedora. Yo crecí una niña. Bonita, femenina. Jugaba con Barbies. Hace un día, mi vecina me invito a jugar con su pepa. ¿Cómo? Sí. Con su cochinita. Yo eso pensé de Discovery Kid. Pero no. ¿No? Era su pepa pepa. ¿Cómo su pepa pepa? Se parecía a la pepa de la tele, pero no. Era su pepa 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 pepa. ¿Seguro? Sí. Completamente rosadita. ¿Y qué pasó, Esmeralda? Fuerte para que te escuche la gente. Yo dije, no. No, no puedo jugar con tu pepa. No me lavas las manos. Pero ella no. Pero ella insistió. Mi vecina, Macolina. ¿Macolina se llamaba? Sí. Me dijo, Sábame acá. ¿Cómo? Sábame acá. ¿Cómo? Sábame acá. Así. Esa vez, caí. Pero dije, no. No está bien. No es correcto. Así es. No es de Dios. Así es. Y seguí creciendo hasta que cumplí 19 años. 19 años. ¿Y qué pasó? Mi misma vecina me dijo, Macolina, vamos a ver pelos. Y yo dije, bueno, vamos a Foxy's, donde están los caballeros lanzantes. ¿Los qué? Los caballeros lanzantes. ¿Qué? Los caballeros lanzantes. Ajá. Pero no, no me llevó Foxy's. Me llevó a D-Fox. ¿A dónde bailan mujeres? ¿A dónde? ahí conocí a Chantal. ¿Quién era Chantal? Una bailarina. Estaba Macolina, Chantal y yo. Ok. Nos metieron en un privado. Ajá. Y de pronto tenía las cuatro encima de mí. ¿No que solo estabas Macolina tú y Chantal? No, sus chuchús estaban en el centro de mí los cuatro. ¿Y qué pasó? Y yo. Ajá. Y dije, no, no, no puedo, está mal. No, no, no puedo. Y Macolina se bajó su estanga. Ay, sus. ¿Cómo, cómo? Sus. Pero así como lo dijo ella, con fuerza y con ganas. Sus. Con fuerza y con ganas. Pues así me lo hizo. Así como Don Plinios, sus. Vuelte en el poste, vamos a ver. Y tú también. Dale. Continúa que ya es tarde, yo soy Uber. Macolina desnuda, yo desnuda, le dije, Macolina, ponme la mano aquí, Macolina. Dios. Ya estaba entrando, ya estaban las copas. ¿Entrando qué? Nosotros. Ah, bueno, yo pensé que la mano. Y de pronto mi mano estaba raspando. Yo me pregunto, como hijo de puta, ¿sabes todo eso? Si eres una muchacha inocente. Veo documentales. De pronto dije, no, eso está mal. Está mal. No es de Dios. No es de Dios. No debes seguir con eso de la traigüeres. Así es. Luego mi vida no me fue bien. Fui chofer de Minis 2000. Maregué camiones. Así que un día pasé por la catedral y vi este anuncio de los siete pasos para dejar de ser homosexual. y dije, voy a llamar. Marqué este número y no te contestaba. Me contestó el señor que qué mesa quería. y te ayudó. Me pasó su número y usted, después de varios electroshocks, me transformó en la femenina mujer que soy ahora. Pero es momento de que pidas perdón por ser tortilla. Perdón, enfermero puto. Perdón, amigas lesbianas tranquilos de tu familia. Señor de la voz masculina. ¿A quién más quieres pedir perdón? A mi familia. ¿Por qué? Yo decepcioné a mi papá. ¿Por qué? Porque antes cuando era lesbiana no le podía dar hijos porque me gustaba la cosa. Pero ahora este toto ya es funcional. Este toto ya aplaude. Aplausos fuertes para el final. Ya, ya, ya. Te levanto para las muchachas, por favor. Dale, por favor, como que llámane. Oh, una mañana que me déjica rique con dolor cosofrático un rubor. Sí, me pedirás que te acompañe. Un día necesitaré tu enorme enricidez. Podría ser que al final me guste al igual que a ti. Podría pasar que no se da mal. Yo creo que tienes el dedo que volviste a puñal. Es un voto. El que tiene el culo roto. Vamos, hija, para que nos vámonos y ya. Oro no se da mal. Es un voto. Oro y ya. Oro